Muy bien, aquí continuamos en vivo y en directo desde las instalaciones de nuestro canal regional NTV Canal, en nuestro programa Entérate, 8.37 de la mañana tenemos un invitado muy especial, yo quiero saludar a mi gran amigo Jairo Herrera, Jairito, Jairito, el profe, el gran orientador claretiano, él es máster en programación neurolingüística y también neuropsicólogo y él está esta mañana aquí en Entérate, pues porque quiere compartir con nosotros muchísimas noticias interesantes, Jairito, bienvenido a Entérate, ¿cómo estás? Muy buenos días, me siento muy bien porque cuando rezo el Ave María ya estoy entre todas las mujeres, además muy hermosas. Claro que sí, además que el maestro Jairito viene a contarnos algo muy importante que sin duda alguna son de esas noticias, como ya hemos tenido varias aquí en este programa, pues que a uno nos llenan de orgullo porque, pues maestro, hablábamos de que en un grupo de 50 colombianos hay 5 huilenses que se van a recorrer Europa, van a visitar los países más educados del mundo para traer, digamos que toda esa información que va a enriquecer la educación colombiana. Hablemos por favor, digamos que de este gran acontecimiento. Gracias por la invitación, muy amables a Nación TV. El señor gobernador invitó a un delegado de Finlandia, en la gobernación, en el Salón de Gobernadores, asistimos a un grupo de maestros interesados en un intercambio y luego habló con el señor alcalde, Rodrigo Armando Lara Sánchez y el doctor Alfredo Vargas Ortiz. Hubo una reunión y entonces es una pasantía, es una comisión internacional para un intercambio entre países. Un gran seminario internacional de educación, Jairito nos contaba hace un momento, pero digamos que cuéntenos un poco cómo se dio, pues estaba por decirlo así, elección, tantos maestros de nuestro departamento y ser usted uno de los privilegiados de poder viajar, de poder hacer este intercambio, de poder aprender un poco más para venir a enseñarle a todos nuestros jóvenes, a nuestros niños en el departamento. ¿Cómo se dio esa elección, digamos, para que pudiera viajar? Pues se hizo la convocatoria, generalmente me decía un amigo a mí, ¿por qué no me convocaron? O una amiga me dijo, la reunión fue primero en la gobernación, luego en el CAS, Centro Auxiliar de Servicios Docentes, y el secretario de Educación con el Ministerio hicieron un compromiso, del Huila vamos a estar cinco, una de Palermo y cuatro educadores de Neiva, dos educadoras de la Normal Superior, una excelente institución educativa, y dos educadoras de la institución educativa Juan de Cabrera y Jairo Herrera de la institución educativa Clasetiano Gustavo Torres Parra de la ciudad de Neiva. Y el señor alcalde y el señor secretario de Educación, Alfredo Vargas Ortiz, se comprometen a darnos una comisión de estudios, que ya nos la dieron, y entonces vamos a estar cerca de un mes en Europa. Hablemos de las expectativas, pues digamos que la educación en Colombia es muy diferente a la educación en el resto del mundo, digamos que, y más Europa, hablábamos que son países donde la educación, le invierten bastante a la educación, mencionaba ahorita el maestro que países como Finlandia, Suecia, Rusia, Polonia, Alemania, sin duda alguna, son países que son reconocidos a nivel mundial, pues por el aporte que le dan al mundo en educación y también el ejemplo. Entonces, hablemos de ustedes como maestros colombianos, que sin duda alguna, también se esfuerzan y se esmeran por todos los días a hacer un trabajo increíble y educar a todos nuestros colombianos, en este caso a nuestros huilenses. Pero, ¿cuáles son las expectativas como educadores? Bueno, amigas, les cuento que el 26 nos van a reunir en la Embajada de los Estados Unidos para cuántos vamos de Colombia, creo que son 50, pero también hay de Latinoamérica, creo que hay chilenos, venezolanos, argentinos, mexicanos, no los conocemos, y la idea es hacer un seminario internacional, quiere decir que vamos a estar con las colegas de Finlandia, vamos a estar en instituciones educativas, como ellos hicieron para superar, para ser los mejores, igualmente vamos a estar en Alemania, como a través de la Segunda Guerra Mundial, ellos dicen que la educación, como dice nuestro gobernador, es el camino, cómo aprenderle a ellos, y ellos tienen el caso de Finlandia, Polonia, Alemania, los maestros todos son maestros, o sea, son magíster, para ser educadores, desde preescolar tienen los magísteres, son los mejores educadores, además bien remunerados, vamos a tener experiencias pedagógicas, vamos a visitar escuelas, colegios, vamos a estar con ellos para aprender y hacer un intercambio entre modelos, nosotros tenemos un modelo educativo, ellos tienen otro modelo educativo, a ver cómo contribuimos en todo el país y en toda Latinoamérica a ser los mejores. Profe, ya nos decías hace un momento, no solamente son los cinco educadores que salen desde nuestro departamento, sino todo un país que tendrá la oportunidad de ir a hacer este seminario internacional de educación, donde podrán conocer los diferentes modelos, valga la redundancia de educación, para traer ese ejemplo y aplicarlo en nuestro país, además lo decía hace un momento, también todos los países suramericanos, y allí podrán aprender muchísimo para traer y poner en práctica esos modelos educativos en nuestro departamento. Cuéntenme un poco acerca de qué dicen sus estudiantes, sus compañeros de trabajo en el colegio, todos los chicos claretianos, pues al saber que con orgullo su profesor viajará tan lejos a aprender y a prepararse un poco más de todas las preparaciones que ya tiene Jairo Herrera. Bueno, agradecerle al señor gobernador, al alcalde, al secretario de Educación, la semana anterior hubo el foro de experiencias significativas y la profesora del CAS, Patricia, hizo una experiencia muy hermosa sobre convivencia, y nosotros como institución educativa creativa, Gustavo Torres Parra, hicimos la propuesta de gobierno alterno, de liderazgo, que la llevamos también a socializar a Finlandia. Dice, es un intercambio docente, es el deseo de aprender un modelo finlandés, y luego tenemos un seminario internacional, esta misión académica le aportará herramientas pedagógicas y metodológicas a los que vamos a estar allá para socializar. Está muy bien. El primer trabajo es a llegar, cada uno de los cinco docentes, conversar con nuestros colegas, ¿qué aprendimos? Luego vamos a hablar con la directora ejecutiva del Banco de la República, que también es periodista, para hacer un conversatorio con los educadores de Neymar. Y vamos a presentar un trabajo, o sea, vamos a presentar un modelo ejecutivo, un resumen, un astras, un informe ejecutivo, con soporte, con imágenes, con videos, para que se tenga como referente. Es decir, profe, que al regresar de este gran seminario internacional, los profesores, los educadores que no han tenido, que no tuvieron la oportunidad de viajar, pues van a tener esa oportunidad de que ustedes le compartan todo el conocimiento adquirido, pues para que así, pues digamos que todos caminen por la misma línea. Bueno, quiero, exactamente, y quiero agradecerle. El señor alcalde me regaló 12 escudos de Neiva. O sea que vamos a visitar 12 embajadas. Jairo Herra va a presentar su modelo pedagógico del colegio y claretiano Gustavo Torres Parra. La voy a llevar 12 memorias. Vamos a llevar lo nuestro, ruanas, ponchos, bizcochos de achira, llaveros, todo lo que es típico del Vila. El gobernador, a través de la Secretaría de Cultura, me dio las imágenes de San Agustín, de nuestro grande río La Magdalena. El señor alcalde, a través del Secretario de Cultura, nos obsequió el himno a Neiva. Neiva, ciudad turística. Neiva, ciudad de los monumentos. Eso vamos a llevar para que el mundo sepa quiénes somos nosotros. Y el mundo va a conocer que tenemos una institución educativa, claretiano Gustavo Torres Parra, que es la mejor entre todas. Y vamos a entregarles a ellos nuestro proyecto para que lo analicen. Y el sueño es, amigas, es que algún día diga, vea, vamos a visitar, vamos a Luila, a ir a la normal que nos visitó, a la Juan de Cadera y al colegio Gustavo Torres Parra de Neiva, para mirar nuestro modelo. Porque creemos que este, y Neiva tiene que tener un modelo pedagógico alternativo. Pues hay muchas dificultades, pero vamos a llevar lo mejor de nosotros. Llevo la Amazonía Colombiana, el San Juanero Huilense en videos, en las memorias, el Parque San Agustín, los monumentos de Neiva, las canciones de Neiva. Hay huilenses que me han dado sus canciones, pues vamos a llevarla. Y el proyecto pedagógico nuestro, vamos a hacerlo visible por el mundo. Y como te digo, pues el alcalde y el gobernador nos dio la oportunidad y presentamos gobierno alterno, donde todos los chicos nuestros hacen un papel de liderazgo y grande. Antes de viajar, pues, el Colegio Craveteano del 28 tiene el rally matemático, donde todos los muchachos aprenden la matemática como juego de creación y hace parte de las competencias matemáticas. Claro que sí, sin duda alguna, maestro, usted se lleva toda nuestra tierra en su maleta. Increíble eso, porque realmente, pues en el exterior nos conocen por muchísimas cosas, pero qué mejor que un huilense y sea un colombiano, precisamente, un colombiano y precisamente sea un huilense quien lleve, pues, digamos que todas esas pequeñas muestras que nos hacen tan reconocidos a nivel. Surge una pregunta, mencionaba hace un momento que, sobre el modelo que van a ir a, que nosotros, pues, ustedes van a ir a presentar y a enseñar el modelo de educación que tenemos en nuestro país. Hablemos un poco a profundidad sobre el modelo que van a exponer. Bueno, hablábamos hasta el micrófono, amigas, que es imposible que en un mes nosotros vamos a aprender un modelo. El modelo de Finlandia, el de Alemania, el de Polonia. Vamos a estar en Finlandia, Bielorrusia, Rusia, Polonia, Alemania y sus países. Bueno, para que entendamos sus localidades allá. Entonces, es muy difícil. Nosotros vamos a conversar con ellos y a preguntarles. No es que nosotros vayamos a ir a Polonia, a Rusia, Alemania, a traer un modelo. No, aquí no lo podemos hacer nunca. O sea, eso ha compartido una experiencia, ¿no? Como un diálogo de saberes. Ustedes, ¿cómo hicieron para que después de la Segunda Guerra Mundial sean los mejores? ¿Por qué el presidente del sindicato de Finlandia es el presidente y manejan mucha plata y le prestan plata al ministro de Hacienda de Finlandia para que le paguen a los maestros? ¿Por qué aquí en Colombia no le gusta que un maestro sea presidente de Confamilia y el sindicato y el presidente nacional? Porque hay una... Colombia tiene muchas situaciones controversiales. Entonces, es aprender un poco, ¿no? Para compartir, a ver en qué mejoramos. Nosotros no vamos a imponer nada. Vamos a aprender y decirle en un conversatorio, mire, allá hacen esto, hacen lo otro, cómo trabajan los educadores, cómo... Por ejemplo, ¿en qué nos parecemos con el caretiano? En Finlandia tienen padrinos. Si tú estás mal en matemáticas, entonces un estudiante que sepa matemáticas va en la paz y le colabora. Así hacemos en el caretiano. Tenemos padrenazgos. Si alguien tiene dificultades matemáticas, lingüísticas, de relaciones, se le coloca un padrino de hasta dos padrinos o madrinas para que lo acompañe. Eso hace Finlandia. Ojalá que todo el mundo lo hiciera, ¿no? Pero algunos aquí consideran que eso es una alcahuetería, que por qué tiene que ponerle padrino un niño que parejo le está dando estudios. No, son sugerencias. Que quede claro, en un mes no vamos a ser los sabios. Vamos a compartir experiencias, vamos a estar en la institución educativa, a hablar con los maestros. Ah, allá en Finlandia hay maestros colombianos de habla hispana. Vamos a hablar con ellos. Sí, porque esa pregunta yo le iba a hacer bueno. Y los profesores que van en representación de nuestro departamento, de nuestro país, hablan diferentes idiomas, van a tener alguien que les ayude con todo el tema de la traducción, porque eso también es importante, Jairito. Bueno, agradecerle a la Secretaría de Educación, al gobernador, al alcalde, a la Secretaría Departamental. Nos dieron una comisión remunerada, que dice que en ese mes nosotros vamos a estar desvengando y podemos allá en Rusia sacar dinero. Y nos van a dar alimentación. El jueves nos van a regalar a cada uno una chaqueta para estar, porque entramos al invierno, nos van a dar una chaqueta, nos van a dar la guía, nos van a dar, tenemos traductores. Entonces, si vamos a Alemania, tenemos un traductor alemán. Si vamos a Rusia, tenemos un traductor de Rusia. Generalmente, como se impone el inglés, pues tendremos un traductor en inglés. Pero vamos a ir a sitios donde hay colombianos y hay gente de habla hispana para compartir las experiencias. Pues, Jairito, ojalá que todo salga muy bien. Nos alegra, pues, que podamos tener tanta, digamos, maravilla a la hora de crecer educativamente, que la educación de nuestro departamento y nuestro país cada día sea mejor. Nos alegra aún más que pueda tener la oportunidad de viajar y asistir a este gran seminario internacional de educación y que nosotros tengamos nuestros representantes en esos diferentes países, representantes de muchísima categoría, de mucha altura. De verdad que esperamos que al regreso, pues, ven y nos cuente todas las incidencias y los pormenores de este gran viaje que va a realizar. Considero que las colegas de La Normal, que son excelentes, van a ser visibles. La Normal, que tienen un proyecto de lenguaje de señas, sordomudos, la colega de la Juan de Cabrera, que son excelentes en convivencia. Y nosotros haremos visible nuestro proyecto claretiano de Gustavo Torres Parra. Claro, y estaremos con ustedes. El primer conversatorio es con ustedes, con las instituciones educativas y en el Banco de la República para dar a conocer esta hermosa experiencia, misión académica y un congreso de... nos van a certificar, además, como pasantes internacionales. Claro que sí, maestro. Por favor, recuérdenos de qué fecha es este gran seminario. Bueno, es un mes, del 26 al 26. O sea que estaremos llegando a Colombia el 25, ¿no? Estaremos saliendo a Alemania el 23 porque, bueno, no... hay gente que no le gusta, pero el primer viaje dura 12 horas de Bogotá a Finlandia. Pues muy bien, así que con nosotros el día de hoy, esta mañana, Jairo Herrera estará aprendiendo muchísimo acerca del tema de educación. Además, llevará muchísimos souvenirs de nuestro departamento para, como siempre, seguir dejando, creciendo este legado cultural de nuestro departamento. Jairo, muchas gracias por... Vamos a ser grande Neiva, vamos a ser visible a Neiva y a Rubila. Claro que sí, así es. Ese es nuestro objetivo, que conozcan la educación de Neiva en nuestro departamento y lo hermoso que tenemos, el San Juanero Rubilense lo llevo en el CD para mostrarlo en todas las embajadas donde vamos a estar. Claro que sí, maestro Jairo, muchísimas gracias por estar aquí en Entérate. Como lo dijo mi compañera Angélica, aquí estaremos esperándolos para que nos vengan a contar todos los pormenores de este gran viaje. Así que, ya sabe, cuando quiera regresar, aquí lo estaremos esperando. Nosotros, por lo pronto, nos vamos a una pausa comerciales y ya regresamos con mucha más información. Gracias.